Bueno, lo más importante para entender la programación declarativa es entender el principio de inducción matemática, ¿vale? El principio de inducción matemática es un principio que se utiliza, se utiliza mucho en matemáticas, de hecho se utiliza tanto que cuando se desarrolla una materia de matemática y se quiere probar, es usual utilizar el principio de inducción para probarla, ¿vale? Y el principio de inducción en realidad es una cosa muy sencilla, tiene solo dos elementos, una cosa que llamamos un caso base y un caso recursivo. Y para poder aplicarlo necesitamos una serie de características, básicamente la característica principal es que el conjunto sobre el que queremos aplicarlo esté ordenado. Necesitamos que ese conjunto tenga orden. Bien, ¿cómo se traslada ese orden a los tipos de problemas con los que trabajamos en Prolog y en Haskell? Pues, por ejemplo, en las listas, el orden lo tenemos en el tamaño de la lista, siendo la lista más pequeña la lista barcilla. La siguiente lista, pues una lista con un elemento, por ejemplo. La siguiente, pues una lista con dos elementos. Y así sucesivamente. Con árboles, pues sucede algo parecido. El árbol más pequeño, pues tendríamos, tenemos dos casos, en el caso de los árboles binarios. El árbol más pequeño es el árbol nulo, el árbol vacío. El siguiente sería un árbol que tiene un nodo. El siguiente un árbol que tiene dos, un árbol que tiene tres. Y así sucesivamente. En los genéricos. Pues el árbol más pequeño es el árbol que tiene un único nodo. Lo voy a poner así vacío. El que tiene dos, el que tiene tres, el que tiene cuatro. Y así sucesivamente. En grafos, pues exactamente igual. El grafo más pequeño, pues podemos considerar que es el grafo que tiene un nodo, o un grafo vacío. El siguiente, pues un grafo que tiene dos nodos y una lista. El siguiente. Pues ahí es donde encontramos los tamaños en nuestros problemas. También tenemos, en el caso de los problemas de estado. Pues el, tenemos un, sucede igual, de una forma parecida a los grafos. Tenemos el primer estado. Estado inicial, pues el que tiene un estado inicial y un estado final. Estado inicial, un estado intermedio, temporal y un estado final. Bien, pues todos los problemas que tenemos, que vamos a tratar en Prolog, tienen ese orden. Y vamos a tener que buscar siempre quién es ese primer elemento y quiénes son esos elementos siguientes. Y en el caso del principio de instrucción, también es muy importante cómo quitar un elemento. Cómo hacer que el problema sea un poco más pequeño. En el caso de la lista, ¿cómo vamos a hacer que pasar de una lista de un tamaño n a un tamaño n-1? Pues, normalmente lo que vamos a hacer es utilizar el operador cabeza-resto, que lo que hace es eliminar un elemento de la lista. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a definir ese principio de instrucción. En principio de instrucción, pues, como hemos dicho, tiene esa propiedad y tiene dos partes. Una primera, en la que se enuncia lo que llamamos el caso base. La forma habitual, digamos, de denunciar este principio es que deseamos probar una propiedad para todos los elementos de ese conjunto ordenado. Entonces, necesitamos que una propiedad P tiene que ser cierta para el primer elemento del conjunto. La segunda parte del principio de instrucción en la parte recursiva dice Si P es cierta para un elemento n-1, entonces puedo afirmar que también lo será para n. En este caso, n-1 serán los tamaños de nuestro problema.